Nos encontramos a mitad de la pretemporada de la NFL, recordemos que en este punto van a ser solo 3 semanas, ya que se agregó un juego extra a la temporada regular. Y es momento de hablar de los mejores jugadores que se vienen directamente para esta temporada 2021. Aquí estamos hablando de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, solo un top 10, no más. Es difícil decidir a solo 10 chicos con tantos jugadores que son totalmente disruptivos en la liga, explosivos, con un gran talento, una gran inteligencia, etc. Pero alguien tiene que hacer este trabajo y para eso está Touchdown MX. Mis hermanos, mis hermanas, espero que disfruten el video. Bienvenidos a su canal. En el número 10 tenemos a Derrick Henry, una locomotora, un corredor de los titanes de Tennessee, que promedió la temporada pasada 126.7 yardas y rompiendo la marca sin mayor problema de las 2000 yardas. Esto es toda una proeza para un corredor actualmente en la liga, que recordemos que es un juego más enfocado al aire. Ahora, hay que tener en cuenta que hizo la mayor parte de este año contra diferentes tipos de carga hacia él, ya que es el centro de atención del equipo de los titanes. En este día estamos hablando que lo acompaña Julio Jones, un super veterano que recién se unió a las filas de esta franquicia. Y la suma de este veterano junto con AJ Brown van a quitarle más carguita defensiva a Derrick Henry, lo que va a hacer que sea un monstruo en esta temporada. En el número 9 tenemos a Stephon Diggs, receptor de los Buffalo Bills. Hay que mencionar y hay que decir lo que es. Si no fuera por Stephon Diggs, quizá Josh Allen nunca hubiera alcanzado ese nivel de MVP. No lo voy a poner en duda, ya que encontrar la pieza correcta siempre beneficia a tu coreback. Pero Stephon Diggs venía de una situación interesante en los vikingos para romperla totalmente con los Bills de Buffalo. Stephon Diggs lideró la NFL con 127 recepciones y 1,535 yardas en el 2020. Ahora, con la mejora de química, de sinergia que han generado estos dos chicos, Josh Allen y Stephon Diggs, va a ser una locura ver lo que este receptor puede hacer a las defensivas rivales. En el número 8 tenemos a Devante Adams, receptor de los empacadores de Green Bay. Devante Adams quiere ser el receptor abierto mejor pagado del NFL y por una buena razón. Salió de una temporada de 14 juegos con 1,374 yardas y 18 touchdowns. Este receptor All Pro está listo para romper algunos récords del NFL en una sola temporada. ¿Y cuál es esa temporada? La 2021. Con el regreso de Aaron Rodgers, créame, este chico está listo para romperla. En el número 7 tenemos a TJ Watt, apoyador de los Steelers. Si damos un vistazo rápido a las estadísticas de TJ Watt, nos daremos cuenta del tipo de monstruo que es. Todo un talento nivel All Pro. Con 98 hits a Mariscal de Campo y 42.5 y media capturas en sus últimos 47 juegos, los Steelers van a tener que empezar a hacer espacio en el tope salarial para pagarle a este chico lo que merece. Si no, cualquier otro equipo lo va a querer tener bajo sus filas. En el número 6 tenemos a Russell Wilson, coreback de los Seattle Seahawks. El drama entre los Seattle Seahawks y Russell Wilson por fin ha terminado. Ojo, por ahora. Este chico está decidido a demostrar que todavía puede llevar un equipo a un Super Bowl y con las mejoras realizadas en la ofensiva, siempre y cuando el equipo lo beneficie, ya que este chico no va a poder solo. O al menos, eso se pone en duda. En el número 5 tenemos a Travis Kelsey, a la cerrada de los Kansas City Chiefs. Travis Kelsey es toda una locura. Uno de los alas cerradas más completos en toda la liga. Sabe correr, sabe atrapar, sabe bloquear. Toda una máquina. Ahora, Travis Kelsey ya tiene diferentes récords en la NFL. Lleva 5 temporadas con más de 1000 yardas en su posición que, créanme, no es nada fácil. Tiene la mayor cantidad de yardas para un ala cerrada con 1417. Estos números un ala cerrada convencional no los hace. Solo los hace un ala cerrada con un talento impresionante. Y por eso Travis Kelsey se encuentra en este lugar. En el número 4 tenemos a Tom Brady. 7 veces campeón del Super Bowl y 5 veces jugador más valioso del Super Bowl. Eso no es suficiente para Tom Brady. Al entrar en su temporada con 44 años de edad, Brady es una de las razones principales por la que los bucaneros cambiaron totalmente el chip. Muchos aseguran que Brady puede llevarse un octavo anillo. ¿Ustedes creen que será así? En el número 3 tenemos a Aaron Rodgers, coreback de los empacadores de Green Bay. Sí, todos conocemos cómo fue la historia a lo largo de la temporada entre el coreback, que actualmente es el MVP, contra la franquicia que lo reclutó originalmente en el draft. Todos vimos lo que sucedió, pero eso es pasado. Hoy en día tenemos un coreback que quiere repetir su nivel y su temporada de MVP. Demostrar que sigue siendo la cara de los empacadores de Green Bay y junto con Devante Adams causar muchísimos estragos a las defensivas rivales. Talento, inteligencia, brazo, un cloche impresionante, Aaron Rodgers es toda una locura. Vamos a ver si en esta temporada sí puede llevar a los Packers al Super Bowl. En el número 2 tenemos a Patrick Mahomes, coreback de los jefes de Kansas City. Muchos van a cuestionar por qué no lo pongo como número 1, y es que cuando vean al jugador que ocupa ese lugar se darán cuenta por qué. Pero Patrick Mahomes actualmente tiene un hype impresionante y bastante bien justificado. Brazo de cañón, muchísima precisión al lanzar y hay que ser honestos. Te caiga bien o te caiga mal, tiene mucho corazón este chico y siempre da todo en cada partido. Lo rodea un talento impresionante, a la ofensiva está muy bien cobijado también por Eric Biennemi y Andy Reid puso su confianza en él y oh por Dios, no lo está decepcionando. Patrick Mahomes se perfila como uno de los jugadores favoritos para pelear por el MVP de la temporada, ya lo logró una vez. ¿Lo logrará dos veces? Si tú eres seguidor de este canal, aquí la respuesta es bastante obvia. He predicado infinidad de veces cuál es mi jugador favorito y siempre he defendido que es el mejor de la liga, aunque no sea una posición muy común de ver en los top 10 de cualquier analista de fútbol americano. Y estoy hablando de Aaron Donald, tackle defensivo de Los Ángeles Rams. Cuando tú mi hermano y hermana, ves 93 hits de mariscal de campo, 59 tacleadas para pérdida y 46.5 capturas en los juegos, recuerdas porque Aaron Donald es uno de los mejores. Pero no solo eso, su posición es de tackle defensivo. Los números que tiene en cuanto a mariscal de campo son una locura y usualmente hay que mencionarlo. Tiene doble protección. Aaron Donald no solo luce bien él, hace lucir bien a su alrededor y eso muy pocos jugadores lo hacen. Y si hablamos en cuestión defensiva, son contados con los dedos de la mano. Es por eso que Aaron Donald merece ser el número uno en este top. Mis hermanos, mis hermanas, recuerden que este es un top personal. Por favor ustedes compártanme acá abajo en los comentarios cuáles son los jugadores favoritos para ustedes. Su top 10. No importa la posición, no importa si son defensivos u ofensivos. Ustedes compártanme todo lo que quieran opinar. Les agradezco muchísimo por todo. Si te gustó este video regálame ese super like ya que de verdad ayuda mucho al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y no te perdas un solo video de ToyonMX. Vamos directo a la temporada 2021. Tocheros, tocheras, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!